Muy buenos días queridos hermanos de la diócesis de Cúcuta, hoy nuevamente el Señor nos bendice con su palabra, en el evangelio de hoy Jesús camina en tierra pagana y sale a su encuentro un hombre atado por el demonio, se encuentra en el cementerio porque el demonio es el mal y conduce a la muerte y por eso se encontraba él entre los muertos, pero sale en su camino Jesús que es la vida y el libertador de todos los hombres, por eso el poder de Jesús expulsa a los demonios y deja libre al hombre para que ahora se disponga a servir en la construcción del reino de Dios, pidámosle al Señor que nos conceda también a nosotros liberarnos de aquellos demonios interiores que tenemos, el demonio de la pereza, el demonio del egoísmo y muchos otros demonios que no nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana, acudamos al que nos puede liberar, al que es la vida para que a nosotros nos conduzca siempre por los senderos de la paz, del amor y nos haga cada día vivir más llenos de Dios, que el Señor que es nuestra fuerza nos bendiga en este día y nos ayude a seguirlo, caminar siempre a su lado y hacer los grandes evangelizadores que esta iglesia de Cristo necesita, un excelente día y Dios los bendiga. Gracias por ver el video.